¿Cómo están mis gentes? La historia que te voy a contar el día de hoy es algo muy común en nuestro país Es que cuando hablas de quien no debes y te metes donde no debes, las consecuencias suelen ser muy caras Hoy te hablaré sobre la razón por la cual dejó de grabar videos el compa Rorris, compa Rorris, compa Rorris Trata de un hombre que fue ejecutado en las inmediaciones de la colonia Porfirio Silva Pero lo que llama aquí la atención bastante Martín es la desgarradora imagen de como la esposa de la víctima ¿Qué pasó mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien Por si no me conocen yo soy el compa Rorris, soy el Rorris El compa Rorris era un creador de videos para YouTube como blogs Le gustaba ir mucho a lugares abandonados Que en su momento fueron muy populares ya que era muy bueno para expresarse y explicar los temas de los que él hablaba Esta viene siendo la única sala que tenía este cine Victoria Se dice que tiene una forma de 1700 personas El compa Rorris es un muchacho chihuahua que su carisma y su peculiar acento de chihuahua hicieron que su popularidad en YouTube fuera creciendo más y más Por lo que le dio por grabar otro tipo de contenido que pudieran darle un mejor resultado grabando videos en lugares abandonados como en pantilones La super casota Pero vean esta enorme O sea esta es una tumba No mal, no, no, esto es un nivel Esto es un nivel muy Pro Vean nada más estamos caminando por un callejón Que ya me gustaría que los callejones de Guanajuato tuvieran casas así No, no, no En verdad que es impresionante Solamente estando aquí te das cuenta de que Pues como puedes ver el compa Rorris era un muchacho joven el cual disfrutaba de grabarse para mostrar sus curiosidades en su ciudad Sin embargo le empezó a ir muy bien en sus nuevos proyectos como también en su canal de YouTube Decidió a grabar cosas nuevas salir de su forma de confort para empezar a grabar contenido más relacionado con lo que es su pasión Regional mexicano La música Su estilo de vida Cómo bailaba Cómo cantaba Siempre se le miraba con una sonrisa al compa Rorris También una muy buena vibra El compa Rorris decidió abrir otro canal de contenido para YouTube O simplemente le dio por curiosidad de abrir otro canal donde subiría videos de blog de su día a día Como subir videos de cuando festejó su cumpleaños También cuando viajó a los Estados Unidos También cuando iba a fiestas familiares como cuando fue a la final Mientras en su canal principal El cual solamente llevaba por nombre Rorris Empezó a generar contenido que le trajera la peor desgracia en su vida Empezó a ir a panteones para grabar musuleos Las tumbas más grandes y bonitas sin meterse mucho a fondo sobre de quienes eran y de quien se trataba O quien era el difunto Aunque después de mucho tiempo empezó a grabar contenido fuera de su natal Ciudad Juárez Donde empezó a visitar tumbas donde descalzan los restos de algunos famosos Sus videos empezaron a tener mucho éxito Y más gente se fue volviendo fan del contenido que él generaba El compa Rorris Pero llegó a un punto donde se pasó un poquito de la raya Sin medir Por lo que se le hizo fácil grabar musuleos de artistas y cantantes Como también de ex integrantes del crimen organizado En ningún momento el Rorris lo hizo con mala intención Sus intenciones eran solo documentar y hablar sobre el historial de las personas que ahí descansaban Un día se metió al jardín de Lumaya Un panteón ubicado en Culiacán, Sinaloa Donde descansan los capos más poderosos del país de México Mucho contenido del compa Rorris fue borrado de su canal Lo cual estoy a punto de contarte el por qué fue que pasó eso Rorris ya no subió contenido de cementerios Y dejó de hablar del crimen organizado Por lo cual empezó a subir videos de algunos lugares Donde empezó a subir videos donde fallecieron algunos artistas Así lo hizo con las tumbas Como la de Valentín Elizalde, Ariel Camacho Como también la de Jenny Rivera El último video que él publicó fue el día 3 de enero Del año 2020 A partir de esa fecha volvió a publicar solamente 3 videos Más los cuales eran muy diferentes al contenido que llevaba tiempo grabando Después del último video que subió Ya no se volvió a saber más de él No dijo ni el por qué ya no subía contenido El cual no solo estaba invirtiendo No solo tiempo pero también dinero Ya que cada video lo hacía en diferente lugar y ciudad Con el fin de generar el mejor contenido que le generara muchas vistas A los 3 meses de su ausencia Puso un comentario en su Instagram Donde hablaba que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida Pues su papá había fallecido La mayoría de sus blogs aparecía su familia Por lo cual sus fans entendieron El dolor que él estaba sintiendo Todos los días publicaba en Instagram El dolor que había sentido por la pérdida de su padre Más nunca dijo el por qué había fallecido O cuál fue la causa de su fallecimiento Lo cual la gente empezó a sospechar Y más por esta razón Por esta razón Ocurrió en la vía pública En donde las autoridades iniciaron el operativo Tras la ejecución de un hombre a pocos pasos de su vivienda Esto se da en el cruce de las calles Estrella, Polar Y José Reyes Estrada de la colonia Porfirio Silva En donde quedó sin vida el hombre Pero al interior del perímetro resguardado Llegaron sus familiares Su esposa y su hija Con la intención de permanecer al lado del cadáver Hasta que se realizó el levantamiento del cuerpo Le colocaron un cartón Resulta que el papá del Roris fue asesinado Lo mataron a balazos Afuera de su casa Los videos grabados del reportero Así como las coordinadas Coincidían con la dirección Que en algún momento el propio youtuber Había dado en un blog Lo cual hoy día el video está borrado De su canal secundario Todo esto fue por un error Coincidencia o un ajuste de cuentas Hasta el día de hoy no se sabe Como pueden ver La respuesta tardó en llegar Pero la respuesta se dio En un podcast de un famoso youtuber El famoso youtuber Nunca dijo que se trataba Del compa Roris en el video Quedó más que claro Que se trataba de él Lo cual esto armó Las piezas de este rompecabezas Hoy día se sabe Poco del compa Roris La gente que cuida el cementerio No sé quiénes son Pero los que cuidan Reportaron que había Un youtuber que se dedica A hacer videos en panteones A mí me estaban confundiendo Con otra persona que hace eso Con la persona que me estaban confundiendo Graba videos en cementerios Pero de Aquí visitando la tumba De Valentina Elizalde Visitando la tumba de Selena Ese tipo de videos Yo grabo en cementerios Pero La brujería Pues así le reportaron Y por eso Yo creo que el de la moto Ha de haber ido a ver No sé Pero el punto es que Me habían confundido Me los puedo imaginar Pero también Dice que hace videos también Pues también hace videos En el YouTube Y me dicen al Rory Entonces yo Me dice Echarme la vuelta Porque uno Ahí te conoció Y me dijo Me va a quedar el Google Ahí con los videos A ver Déjame ir a verlo A ver si es cierto Y ya me viene para acá Y si No, no, no Yo como le digo Yo no grabo tumbas Yo respeto eso Yo nomás Ando Haciendo la chamba De Lo que Pues lo que Si usted Que me conoce Ya más o menos Yo lo miraba Ahí Nomás que aquel Se metió ahí Sin permiso Y por eso Y por eso La persona me dice Yo pensé Que eras Este cabrón Este YouTuber Yo no lo quiero ver Aquí ese cabrón Me dice Porque este güey Se dedica a hacer videos En panteones Vino aquí Al cementerio A grabar Los mausoleos Pero El problema Es que Él los grabó Por dentro Algo así Es que el peo El güey se metió Se metió Y anduvo grabando Ahí por dentro Y a mí me regañaron Dice Me regañaron Porque pues no No se puede Me dice No Yo te doy permiso De que grabes Pero no así No así Entonces Hay bronca por eso El video Lo tuvieron que bajar Dijo Porque Está cabrón Dice A mí se me van a echar encima Yo no quiero bronca De hecho Hay un video Donde un amigo De él Le lleva su placa De cien mil seguidores El cual él se nota Un poco sospechoso Ya no era el mismo Hay una camioneta Y él Siente ese temor Hace Como una presencia Una vibra Que no le gustó Y vean Como voltea Y como pueden ver Hoy día El compa Rory No vive en México Vive en los Estados Unidos El por qué Se fue para allá Y ya no volvió a México Pues Apenas él sabe Los motivos Y pues Este es un poco De lo que yo sé Sobre el compa Rory Él vive en Estados Unidos En una famosa ciudad La cual no me gustaría Decir el nombre Por protección Hacia él Pues más que nada ¿Verdad? Y pues hasta aquí Llegamos amigo Si les gustó Compartan Denle like Y suscríbanse a mi canal Para más contenido Activa la campanita Y suscríbanse a mi canal Y suscríbanse a mi canal